¡Hey Lali Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 5 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo. Bienvenidos a un nuevo episodio donde como pueden ver en el calendario nos estamos aproximando al final de la temporada. Cada vez restan menos partidos y en el siguiente episodio vamos a ver el partido por la semifinal de visitante contra el Bayern Múnich. El Bayern Múnich, Bayern Múnich, como le quieran decir, en el Allianz Arena va a ser algo muy complicado. Pero por lo pronto en este episodio nos tenemos que enfrentar al Haufenheim, al Bayern Leverkusen al final de este episodio y el otro equipo de medio que no recuerdo cuál es. Nosotros estamos posicionados en el lugar número 9 de la liga y nos enfrentamos a este equipo que tiene muchos jugadores jóvenes muy interesantes que en la realidad lo está haciendo muy bien. Es un equipo la verdad muy llamativo, así lo tengo que decir, en la Bundesliga está causando mucho, como decirlo, mucho revuelo. Sobre todo este cuate, el enganche que tiene Roberto Firmino es simplemente sensacional en la realidad. Creo que en el FIFA podría ser mejor, aunque es muy bueno, yo sé que es muy bueno, pero creo que podría ser un poquito mejor. No sé si aumentar el potencial o el global. Pero bueno, cerramos ese paréntesis que cada vez son más comunes para ver cómo se para el Haufenheim con Oliver Baumann. Un excelente portero, Vika Kic, el de Bosnia-Herzegovina. Está Kevin Boland, Roberto Firmino y el Junuzi. Sí, 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 el Junuzi. Un medio campo interesante, la verdad, muy interesante. Y nosotros presentamos a un cuadro que ya lo conocen muy bien. Adler, Dickmeier, Zille, el ex Hoffenheim, Berami, Van der Barth, La Soga, Holtby, Ilycevic y Müller. Vamos a ver si podemos sacar los tres puntos de visitante y seguir luchando por ese sueño de Europa League o de Champions League. Y este es Luis Holtby que remata, pero Oliver Baumann muy bien en el fondo, atento a ese rebote caramboleado. Y siguiente jugada, este es un contraataque, vean a Luis Holtby con Pierre-Michel La Soga. Holtby, La Soga, este es Holtby, Holtby recorta, Holtby acelera, Holtby, Holtby contra el portero. Gol de Holtby, sensacional. El jugador alemán, Hilario Jutuberos, tengo que decirlo, tengo que decirlo. En este FIFA 15, yo creo que Holtby es de los mejores enganches que he probado en el juego hasta ahora. Es simplemente sensacional Holtby, yo estoy fascinado con este jugador. Y en esta serie sobre todo, si decidimos permanecer en Leamburgo, pues vamos a intentar fichar a Holtby. O si nos vamos a otro equipo, de verdad voy a intentar fichar a Holtby, se los pude adelantando. Así sea, un equipo que no juegue con enganche, voy a tratar de fichar a Holtby. Simplemente sensacional este jugador y Henry Valdés está muy contento con él. Ahora ataca el Hoffenheim, vean qué golazo de Roberto Firmino de Brasil para el mundo. Salai celebra con Firmino empujándolo y el público se vuelve loco, claro que sí. Porque fue un excelente golazo en el centro del Junuzi, fue un excelente pase Salai, vamos a decirlo así. Haciendo muy bien su trabajo ahí en el área, 12 goles en la Bundesliga para Roberto Firmino. Qué increíble, pero ahora le toca a Pierre-Michel Azoga, que Pierre-Michel Azoga le mete el cuerpo, le mete la velocidad. Vamos a ver qué puede hacer Azoga, Azoga contra Bauman, no, el palo. El palo le dice que no a Pierre-Michel Azoga, que lo ha hecho bien el muchacho, creo que estoy contento con él. Pero ahora este es Luis Holby, pase de Rafael Van der Barth, sensacional remate, doblete para el juvenil alemán procedente de la cantera del Schalke. Y está cedido con nosotros del Tottenham Hotspur. En la realidad muchos hay rumores, ahorita en enero ya saben que enero es uno de mis meses favoritos porque es mi cumpleaños. Y es el mercado de fichajes de invierno. En la realidad suena que el Tottenham está interesado en traer a Holby de vuelta, acabar su sesión y traerlo. Yo no creo que esto suceda, pero vamos a ver qué puede suceder en lo que resta de este mercado. Pero mientras tanto en nuestro modo carrera, Luis Holby celebra su excelente partido. René Adler, que no me había fijado muy bien en su cabida en este juego y se ve raro, ¿no? Se ve como el estilo, pues, creo que se llama pumpadura este estilo de cabello. Pero, no sé, aquí se ve extraño, tengo que decirlo. Y estas son las calificaciones que nos deja el partido. Hace mucho que no había unas calificaciones tan bonitas en mi central, en mi línea defensiva. Pero lo importante es que ahora sacamos los tres puntos de visita. Dos a uno le ganamos al Hoffenheim y seguimos luchando por los puestos en zona de Europa Liga. Que nos llega una oferta de República de Corea. Yo digo, no, definitivamente no. Henry Valdés no tiene tiempo para eso. Rueda de prensa para hablar del Gerta Berlín. Vamos a provocar el Gerta Berlín. ¿Qué puede decir Henry Valdés del Gerta Berlín? Pues no lo sé. Y aquí vemos que el trabajo de Henry Valdés ya está dando frutos y ya hay jugadores seleccionados. Y muchos de ellos que no eran recientemente considerados con sus respectivas selecciones. Así que Henry Valdés está haciendo bien su chamba. Sí, es un entrenador que no le ha caído muy bien a la prensa alemana. Pero de que está cumpliendo y que está sacando resultados importantes lo está haciendo. Este partido es muy importante porque nos enfrentamos al Gerta Berlín. Que está arriba de nosotros en la liga. Y así luce el Imtec Arena. Simplemente sensacional. Un hermosísimo estadio allá en Hamburgo. Y ahora sale el Hamburgo a enfrentarse al Gerta Berlín. Y vean el tifo, el mosaico que nos tiene preparada la hermosa afición del Hamburgo. Y de verdad que ya en Alemania es uno de esos países donde tienes que admirar a todos los aficionados. Así que el equipo más humilde. Hasta el equipo con más dinero, con más historia, con más títulos. Pero de verdad simplemente espectacular lo que puedes ver allá en Alemania. Aquí decido darle un cuadro A ni el cuadro B. Aunque bueno, Henry Valdés no utiliza los términos de número A y número B. Él piensa que solo los idiotas lo utilizan. Y sobre todo se llaman Carlos Reynoso Jr. Pero él utiliza su cuadro alternativo. Y el Gerta Berlín decide pararse así. Dejando en la banca a Salomón Caluia, Valentín Stoker. Dos jugadores que a mí me gustan mucho. Uno de ellos, Hugo en el Chelsea. Y Valentín Stoker, si lo recuerdan, en el modo carrera con el Everton. Nosotros por el momento, este es Ryan Budeboa que le da el balón a Maximilian Boister. Que remata, excelente cabezazo. Pero ese balón pasa a centímetros de la puerta. Defendido por Kraft. Un excelente portero en la realidad que está dando mucho. De acá hablar este portero. Y creo que lo puedes fichar, lo puedes agarrar gratis. Y ojo aquí el remate. Y el palo y casi era el autogol. Pero Riad Budeboa muy bien. También rescatando ese balón y evitando la caída de la meta de Bernstein. Y aquí este es Luis Holby que entró de cambio. Le da el balón a Artyom Rutnevs. ¿Qué va a hacer Rutnevs? No hace nada. El partido, si le preguntan a Henry Valdés en la conferencia. Pónense después del partido. Henry Valdés, ¿qué te pareció este partido? Conociendo la actitud y ese tipo de respuestas que tendría Henry Valdés. Henry Valdés haría algo parecido como esto. Estuvo aburridísimo este partido. Hace mucho que no jugaba un partido tan, tan, pero tan aburrido en el FIFA. Pero bueno, nosotros lo intentamos por aquí y por allá. Pero no pudimos. El Gerta Berlín se encerró muy bien. Y pues bueno, cuando juegas en la computadora, en el legendario en este FIFA. De verdad, cuando vas empatando el local contra un equipo, digamos el Gerta Berlín. Yo creo que sucede como aleatoriamente dependiendo de la posición de la tabla. De verdad, cuando deciden encerrarse atrás es complicadísimo, pero complicadísimo. Y lo peor es que se deciden encerrar como desde el minuto 70. Y pues hace que intentar meter gol sea muy complicado. En contraparte, cuando deciden ir a atacar. De verdad, cuando se abren esos carriles para los contragolpes es simplemente sensacional. Aquí nos sucedió, así que empatamos en el Imtec Arena. Lo importante es que seguimos sumando. Ya prácticamente el descenso ya es imposible que descende el Hamburgo. Así que podríamos decir que misión cumplida para Henry Valdés. En los comentarios ustedes podrían decir si les ha parecido muy bueno el trabajo de Henry Valdés. También me van a preguntar hoy las animaciones. ¿Qué pasa con las animaciones? Tranquilos, es que poco a poco tengo que planear historia, ¿no? Porque no las voy a forzar. Porque a lo mejor podría meter animaciones. Y podría meter animaciones, pero no tendrían mucho sentido. Así que por conforme van pasando la temporada, por conforme van pasando los partidos. Voy diseñando la historia. Y también en los comentarios ustedes me han puesto muchas propuestas de historia. Algunas de ellas suenan muy bien. Algunas de ellas suenan cosas que ya he hecho no suenan muy bien. Tengo que decirlo, la verdad. Porque no voy a decir, ah, voy a poner toda la historia que me ponen en los comentarios. No, también tiene que quedar, como les digo, en lo que está sucediendo en el juego. Y en el estilo de Henry Valdés. Luego, por lo pronto, por ejemplo, aquí nos llega. Ah, esto me lo preguntaron muchísimo. Y lo voy a explicar de una vez. En esta serie, es uno de los principales motivos de esta serie. Es cambiar de equipo. En los comentarios ustedes van a decir al final de cuentas. No sé si al final de la temporada o en lo que resta de esta temporada. Por ejemplo, aquí están unos posibles vacantes de trabajo. ¿Qué equipo debería intentar tomar Henry Valdés? Si permanecer en el Hamburgo de clasificarlo en la Europa League y jugar la Europa League. De no clasificarlo igual que darse. E intentar clasificarlo para la siguiente temporada. Ir a algún otro equipo. En los comentarios ustedes decidirán cuál es ese equipo. Y posiblemente nos lleguen ofertas. O posiblemente estas ofertas de trabajo. Yo les muestre estas opciones. Y decirles de este equipo que está. ¿Qué les gustaría? Porque al final. A partir de este episodio. Es en el episodio 6. Al final del episodio 6. Les voy a mostrar las posibles vacantes de trabajo del último partido. No voy a moverle de ahí. Y en los comentarios voy a leer. Oye, deberías tomar esta posible oferta de trabajo. E intentar fichar con este equipo. Espero que me hayan entendido. Si no, en los comentarios me pueden preguntar más. Pero básicamente esta serie es para eso. Para que Henry Valdés vaya a otras ligas. A otros equipos. Y bueno, sobre todo esto si voy a hacer como un paréntesis. A Inglaterra no. A Inglaterra he decidido que no voy a tomar ninguna oferta en Inglaterra. Al menos en el siguiente equipo. Porque pues ya tenemos el modo carrera con el Nottingham Forest. Ya saben cualquier otra cosa en la sección de los comentarios. Pero creo que lo dejé algo claro. Y ahora nos enfrentamos al Bayer Leverkusen. Si a mí me preguntan. Este es mi equipo favorito de Alemania. No decir que soy hincha del Bayer Leverkusen. Y que he acercionado desde que nací. No, no, no. Tengo que decir que es un equipo que me gusta mucho su estilo. Me encanta su estadio. Los jugadores que tiene. Y que ha tenido. André Schurle. Una de las razones por las que de verdad. Yo he seguido muchísimo al Bayer Leverkusen. Y desde antes otros jugadores de verdad. Del Bayer Leverkusen. Si podría decir que es como mi equipo favorito. Aunque tengo otros equipos que me llaman la atención. Al único equipo así que soy como hincha hincha. Morir a muerte. Hasta tengo los colores en la sangre. Es el Chelsea en Europa. Y el otro podría ser la Juventus. Aunque la verdad. El único equipo que amo de Europa es el Chelsea. Eso es como un dato curioso que les quería comentar. Ahí por si lo querían hacer una pregunta. En el especial de 10 mil suscriptores. Ya pueden omitir esa. Y en los comentarios. No necesito preguntas para el especial de 10 mil suscriptores. En mis redes sociales pueden mandar sus preguntas. Voy a seleccionar 15 preguntas para el especial de 10 mil suscriptores. Que se subirá cuando consigamos los 10 mil suscriptores. Nos enfrentamos a Hakan Chalanublu. Ya así se pronuncia Chalanublu. He estado viendo un nuevo carrera con Canisports. Si no lo conocen se lo recomiendo. Está en inglés. Eso sí se los digo. Y es muy bueno. Les recomiendo Canisports. Y este es Artyom Rudnevs. Que empezó de titular. Porque Pierre Mijela Soga me reclamó. ¿Por qué no me metes de titular? Viejo te estoy metiendo de titular. Casi todos los partidos. Si me vienes a reclamar eso. A Henry Valdés no le haces eso. Y Hakan Chalanublu con el remate. Tiene una pierna derecha muy buena. Muy buena. Y su pierna izquierda ni se diga. Bueno. Creo que él es derecho más bien a este Hakan Chalanublu. Tiene una pierna derecha de verdad privilegiada. Y su pierna izquierda también es muy buena. Como dije. Las dos piernas es buenísimo Hakan Chalanublu. De verdad es un jugador que no le pierdan de vista. A mí me gusta muchísimo. Y vean. Hablando de su pierna derecha. Esto ya lo reafirma. Tiro libre. Algo que es buenísimo Chalanublu. Y vean. ¿Dónde la puso? Increíble el remate de Hakan Chalanublu. Cero a cero. Nos vamos al medio tiempo aquí en el Vallarena. De verdad el Vallarena debería estar en el FIFA. Para el FIFA 16. Para mí sería sensacional que una o dos ligas. Se fueran como la Premier. Que licenciaran todos los estadios. Y la publicidad. Y los equipos. Y los jugadores. Sería increíble. Que fuera la Bundesliga. Y la Liga Española. O la Bundesliga. Y la Serie A. O otra liga. Pero de verdad tiene que haber. Este remate de Stimo Werner. Que entró de cambio por Artyom Rudner. Ni siquiera considera la soga. Pasa a centímetros de la puerta. Defendida por Bernd Leno. Este excelente arquero alemán. Joven. Y aunque buenos por trastien alemán. Y a otra jugada. Y ahora ataca. Este es Stimo Werner. Vamos Stimo. Tú puedes. Stimo recorta. Stimo entra al área. Stimo intenta arrebatar. No lo consigue. Le cae el balón a Rafita Van der Barth. Que remata. Pero Bernd Leno en el fondo. Muy bien. Van der Barth va por el contrarremate. No lo consigue. Estamos intentando ir con todo. Porque otro empate. No lo podemos conceder. Este es Stimo Werner. Que entró a revolucionar el partido. El remate. Y pasa. Por encima de la meta de Bernd Leno. Stimo Werner. Aunque en las calificaciones le están dando malas calificaciones. A mí me ha fascinado. Yo creo que es el otro jugador que intentaría fichar. Ya saben que si me voy a otro equipo. Intentaría fichar sobre todo jugadores de este equipo. Que me hayan llamado la atención. Que me hayan gustado. No voy a decir que todos los jugadores que ficharía para el siguiente equipo. Serían del Hamburgo. Pero por ejemplo. Holtby. Timo Werner. Tal vez este. Pues no sé si Müller. O el mismo Baxter. O Ilytchevic. Que me han gustado mucho. A lo mejor Rudnevs. Los dos laterales. Marcel Jansen y Dick Mayer. Buenísimo. De verdad. Buenísimo. Estoy encantado con ellos. Así que nos vamos con las manos casi vacías. Un punto sacamos del Bayern. Habemos 5.5 para Timo Werner. Y la Alfa el que mejor jugó en todo el partido. Acabamos con un 3.5.1.2. Porque queríamos ir por la victoria. Sí o sí. No lo conseguimos. Así que lamentablemente. De dos partidos. Empatamos los dos. Y solo le ganamos al Hoffenheim en este episodio. Así luce la tabla. Después de ya de 26 partidos. 27 partidos para alguno de nosotros. Ya prácticamente el descenso es imposible. Así que estamos luchando meramente por entrar a la Europa League. O a la Champions League. Que no está muy lejos. Vemos que está muy pareja la Bundesliga. Nada parecido a la realidad de verdad. Pero pues bueno. Aún así la Bundesliga tiene muchas cosas. Muy interesantes. Pero es que si la vayan liga ¿no? Pero pues bueno. Leales youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter. Y en Facebook. Para estar entrando. De toda la actividad del canal. Por ejemplo. Ahí está el calendario de su vida. De los videos que hay en el canal. Y si este es el primer video que ves. Y te gustó. Te invito a que te suscribas. Para que veas más videos como este. Leales youtubers. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos volvemos. Youtube.